¿Tú palpito, Beto? Un palpito... Tengo un palpito como... Difícil Bueno, eso no es un palpito Difícil de decir No nos preocupes Brasil mete el primer gol La Argentina se pone un poco nerviosa Brasil pone un segundo gol Es una visión La Argentina no solo se pone nerviosa Si no ponemos huevo ahora Se ponen todas las cabecitas así Si no ponemos huevo ahora Si no ponemos huevo ahora no los cortan Un gol de la Argentina 2 a 1 Miedo de los brasileros Viene para ver En la volada No los dejan reaccionar a los brasileros A los 7 minutos Gol 2 a 2 2 a 2 Todavía nos quedan 35 minutos de juego Del segundo tiempo Por Dios Ahí empieza una guerra campal Donde sufrimos todo Messi Pero piña Nos quedamos sin 2 Humberto No, Humberto A ellos le bajamos 1 Es una batalla Es una batalla Humberto Y en los últimos 7 minutos Gol de la Argentina Vamos Vamos Pero en los últimos 3 minutos Gol de Brasil No, Humberto Alargue 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 La cabecita Huevo 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 Empate A los 17 minutos De la Alargue Faltando 2 minutos Del segundo tiempo A los 17 minutos De la Alargue De los 30 minutos De la Alargue 1 a 1 Vamos 4 a 4 4 a 4 Porque se van sumando Pero para mí Se van sumando Yo saco los otros 1 a 1 Borrón y cuenta Nuevo Seguimos Nada, 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 nada Nosotros con 9 jugadores Nosotros con 9 Y yo con 10 Nada, 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 nada Termina la Alargue Sí Penales Penales Ay, Humberto Primer Tiramos nosotros primero ¿Qué vistió en la Alga, Humberto? Mierda También Está muy bien Sí, sí, sí Primer penal Primer penal Argentina Argentina Lo mete Bien Segundo penal No lo mete Son 5 Vamos, vamos, vamos Segundo penal Argentina Segundo penal Argentina Lo mete Bien Segundo penal Brasil Lo mete Ay, Dios Tercer penal Argentina No lo mete No Tercer penal Brasil Lo mete Estamos empatados Estamos empatados Quedan dos penales Quedan dos penales Para cada equipo Sí, sí, sí Cuarto penal Para Argentina Para Argentina No lo mete No No Cuarto penal Para Brasil No lo mete El último El último Sí Va a Brasil primero Le quedamos nosotros No No, no No puede ser Humberto Sí, pero quedamos así Tiramos primero porque estoy medio que me duele la pata Bueno Te he tirado mucho penal Sí Y Lo mete No Tira Argentina Tira Argentina Lo mete Bueno, uno más Ahora es uno y uno Ahora es uno y uno Y ahora quién batea Argentina Argentina No lo mete No, Humberto No, Humberto No lo mete No, Humberto Son ocho horas de sueño Humberto Son los once de la noche Argentina Argentina Lo mete Bien, gol Brasil lo mete Sí, sí, sí Vamos Ahora entra la tercera Tala La tercera Mata o muere O sea que nos quedan dos jugadores Mata o muere Y están todos muy cansados Se fue mucha gente de la tribuna Y dicen Argentina patea Sí, Argentina patea A matar o morir Sí, dale No lo mete No, Humberto La concha de tu hermano ¿Quién? ¿Brasil? No lo mete No, Humberto Humberto Ahí está dormido Humberto 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 ¿Tres penales seguidos? Humberto Última Sí Le dicen vos otra vez Tira vos No, pero no se puede No, no se puede No, no se puede Bueno, es lo que yo veo Brasil tira Tira No lo mete Vamos, cuatro penales seguidos Si metemos ganamos Argentina Argentina Va Sí Pensión Sí El corazón se te sale Sí Patea Higuaín No, no está Higuaín No, no está Higuaín No, no está Higuaín Patea a cualquiera Cualquiera Foyt 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 Palo No Rebota Y vuelve a patear No, no se puede No, no se puede No se puede No hay rebote No erró No, volvemos Pero yo te quiero decir una cosa No, ya está No, no, no Ya patearon nuestros nueve jugadores Bueno, repite Perfecto Vuelve Messi Sí Vuelve Messi Sí Messi dice Yo pateo yo Eh, pateo yo Pero que vas a primero Brasil ¿Cómo? Brasil no está de acuerdo Claro No se puede Se empieza a recargar No El Quilombo se suspende el partido No, Humberto No hay resultados No, no, no Vuelve 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 Ay, Dios Sí Sí Qué nervios Corazón Y esto a las dos de la mañana Todo sigue igual de bien Todo sigue igual de bien